Hola chichiradores, de nuevo en el video ¡Has hecho rápido! ¡Los pollitos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Los ríos! ¡Pollos ríos! Chicos mirad, he hecho aquí una fuente hecha por mi ahí en la casa del Rubius, casi que no la visitamos, esto no lo he construido yo, esto es del Lego Craft, o sea no, perdón Vivimos en San Francisco y aquí está la casa del Rubius con el puente, que perfectamente podría ser suya y vamos a hacer aquí algo, que es una casita a coger ¿A coger ahora? A ver si aprende, a ver si aprende, a ver si aprende en el colegio de los dos, porque uno no espera de otro Yo me hice una mansión, una casa tan grande con piedra que ni crecí, que ni habías querido que lo había hecho yo de piedra y creías que lo había hecho un aldeano, y no había ningún aldeano Eh, Neko, lo máximo que te puedo decir es que pidas a la mierda y... Lo único que te voy a decir es que voy a decir algo que no tienes nunca Vale, me callo Me he puesto modo pacífico porque para que me deje construir mi ciudad Ya! Bueno, no, 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 no Y vean, y que vean que lo he hecho yo, ¿no? Así es y... Chicos, mira, ¿eh? A ver, por favor, si tú estás juegando a Skaper, yo estoy jugando en el Minecraft. ¿Qué dices tú? Podría hacer un Carrefour. ¡Esa fue mi idea, tú! Mira, chicos, si llego a tener un mundo muy grande, obviamente si sigue todo bien, el canal y todo, y el mundo, el Minecraft, lo voy a tener, lo sigue todo bien, voy a hacer más de un McDonald's. ¿Vos lo voy a hacer aquí ahora? Me gustaría, pero bueno, no sé. A mí no me gustaría mucho, ¿no? ¡Hostia! ¡Mercadona! No, esto va a ser la casa del alcalde. ¿Cómo la mía? No, chicos, que a ver, ¿qué podría hacer aquí? Porque yo soy el presidente. ¡Una granja! Alfa, yo soy el presidente de Minecraft, el que manda. Lo sabía. ¿Qué, el macho alfa? No, el presidente manda al alcalde. Ya estaría una casa hecha. No lo sabe. Vale, ¿y ahora qué? Pero es que... Vamos a hacer aquí una granja, chicos. ¿Una? Hecha por nosotros. ¿Una granja? Sí. Bloque a bloque, sin usar esa espadita extraña que te hace... ¿Cómo se dice? Que te... ¡Eso! Que te hace costumbre por ti. Claro, lo he hecho sin esto, obviamente. ¿El qué? Esta, la granja. Sí, claro. Si quieres con esa varitita. Me encanta la varita, me encanta jugar con la varita. ¿Qué tanto te gusta? ¿Por qué no es que sabes? ¿Una varita y tú? Para eso, la quecha el rubis lo hice sin varita, dirás. ¿Por qué? Los suelos y los techos no, pero porque como hay cristal... ¡Marcel! Se complica. Una cosa, tú. La quecha el rubis ha visto con varita. ¿Qué va? Lo hice yo solo viendo tutoriales. Solo viendo tutoriales, ve a la vida. ¡Hombre! ¿Cómo con la varita, ve? Piense un poco, hijo mío. ¡Oh! Y tú no tienes hijos. Es que eres un parlanchín que te vas a... ¡Oye! Aquí. No puedes ingarar lo que no quieres. ¡Vale! Vale, vale. Le voy a hacer piedras en la cabeza a eso, mira. ¡Eh! ¡Ese es mi arma! Piedras en la cabeza. ¿A qué le voy a tirar piedras a un ser vivo donde ha hecho... ¡Cobu! Eso. No tengo mucha cantidad. ¿Cómo? ¿Cómo coño? Ahora en serio. ¿Cómo coño han salido estos? O sea, no creo que lo vio. ¡Chocobu! ¡Que hay invasión de Chocobu! Llega la mierda, abeja. ¿Qué? ¿Pero no ves pañamarias? Estás en el micro que me mueves como Leo. Que me mueves como Leo, ¿eh? ¡Como Leo! ¡No puedes, mami! ¡A termine, mami! Que no muevo como Leo. ¿Por qué tienes dos hermanos? ¡Tú! ¡Hostia, a termina! Yo y otro. Mira, haces así. Y ahora voy a poner ahí una casa. Va a parecer una casa. ¿Puedo decir mi edad? No. ¡Joder, no! Pero si todo el mundo sabe que tengo catorce. ¡Tienes nueve! Oye, un poquito menos respeto. Bueno, al menos no se está en anciano como tú. Hombre, yo soy un viejo, todo el mundo lo sabe. No, no es que el viejo ya sabes quién es, ¿no? La viejita. A mí nadie me manda, niños. ¡Yo! ¿Qué da? Pero si ni siquiera sabes cuantos cien más, mil, si ni siquiera sabes cuantos mil por mil. Vamos a poner, vaya. Tú. Que te caes, yo te voy a poner vaya. Mil por mil. Mil por mil. ¿Por mil? ¿Cuánto? ¡Dos mil! No, es que no te sabes la tarpa del mundo. Cien mil. Es un millón. Que ya lo sé. ¡No lo sabías tú! Era para chincharte. ¡Ja, ja, ja! Mira, tú, admite que no es maravilloso. ¿Qué? No lo admito. Pues él, yo soy un millón. A ver, ¿quién es aquel chungo? ¿Quién lleva tres años ahí? ¿Y quién lleva cinco años con la Minecraft? Yo. Yo. ¿Qué? Yo también llevo cinco años con la Minecraft. Tú no sé, aprendiste a mí, pero yo llevo como seis o siete. Con la prima. Hombre, si contamos con la prima yo también llevo cien años con la Minecraft. ¡Es rabioso! ¿Qué te has hecho el chulito que aquí el que sabe jugar soy yo? El chulito es estupida para él. Tonto. Perro. Video musical. ¡Vale, vale, 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 vale. Vale, perdón, ¿eh? ¡Oh, claro! ¿Listo? Hostia, whatafu. ¿Qué dices tú? España lo mareas ¿Como Oreo o como Leo? Leo ¡Chicos, callad! Y diréis, ¿qué vamos a hacer aquí? Una granja, boludo Que, a ver No sé Ya hemos hecho un zoológico Y esto me suena para zoológico Pero una granjita Una granjita No me han encontrado la granja Farmer Yo me lo he hecho aquí aparte Toro de Angus Esto creo que no es compatible con esto El Animania Que ya lo traje por el canal No, no por el canal Pero en una serie que tuve Que duró cinco episodios o cuatro Incai Incai, yo te elijo Hoy te 300.000 con mis inca Pesao, ¿qué? Mira que despesa No soy Vale, no lo eres Mira, y si hacemos así Hacemos así Y luego hacemos así ¿Sabes lo que es ostinai, Eneko? Sí, ostinai Es ostinai, 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 ostinai El papán El papán Eneko, ¿vienes papán? Sí ¿Quién es papán? ¿A qué? ¡Ah, qué modo de dormir estáblo, ostinai! No creo que usted te consigue 190 así más gratis ¿Quieres? Mmm, me lo voy a pensar Sí Vale, pues está con esto O sea, me he sacado el juego original Para que te coja más Es que esta noche se hace con la vez en contado ¿Arquel? ¿Por qué somos tesión, no? Tú, yo y el petiñado ¿Qué? No se va a hacer porque Ni siquiera somos tú y yo, o sea Oye Para la sangre, sangre, no, tú ¿Qué piensas eso? Que te vayas por ahí ¡Bib! ¡Mamé! ¡Pedón! No, no era eso encima No Eneko, a ver Aquí podría ser una granja Como yo ¡Oh, oh, oh, oh! Como tú ¡Uuuh! Son de... ¡Calla! Sonidos agudos ¡Uuuh! ¡Cumpleaños! ¡Fuığın al que no pases! ¡Seguima! ¡Y yo te invito al cine! Y tú pagas por mí los papeles para ti y los programos para mí y tú me invitas al cine y tú pagas por mí. Voy también a dar que te pego un bolida, un bolida, un bolida. Aquí haremos una jaula de rechoncina. No es que te voy a conseguir nivel 50. Yo te invito al cine. Y tú pagas por mí. Y tú pagas por mí. Y me regalos, ¿cuántos papeles para mí? A ver, la escalera es... Escalera de... Cumpleaños fatal, que te pases muy mal, que te golpeo hoy. Cumpleaños, Freddy, cumpleaños, Freddy, que te pases muy mal. Y que me coma. Me acabo de mirar. Aquí está la escalera. ¡Marquel! ¡Marquel! Y se va una más. ¿Qué quieres? Tengo una más uno. Pero todavía no has hecho matemáticas. Eh, no. Va la de... No has hecho matemáticas. Si no haces matemáticas, te disfane de... No. ¿Conciendes? A ver si se hago así. Voy a dejar una flote. X, D. ¡Ah! Que es bueno, mamá, hombre. Cumpleaños, Fat. Bien. Cumpleaños, Fat, bien. Que pases muy mal, bien. Muy mal, bien. Muy mal, bien. ¿Sabes? ¿Por qué es muy mal, bien? Muy mal, bien. Muy mal, bien. Más loca, más loca. Aquí arriba, pues, bueno, pondré gallinas. Más loca. Muy mal, bien. ¿Dónde hablas Rayjón? No. ¿Sabes qué es Rayjón en eco? Sí. Es igual a cumpleaños, fatal, que pases, muy mal. Animales aquí. Voy a hacer una macrogranja para animarlo. ¿Cómo que macrogranja? Todos con las macrogranjas. ¡Sí! Que es broma. Todos con las canales de libertad. ¡Sí! A ver qué, qué, venga. Yo qué sé, esta televisión de la grabación nunca se me ha acabado. He hecho hasta 25, 30, 42 minutos, creo, ¿eh? Vamos a poner vacas. Lo primero que vi que esto hace para ganar es vacas. ¿Cómo diría mi prima? Mascota vaca, ¿eh? Markeliu ha conseguido el progreso. Milky Way. Se ha nacido 16.931 al tiempo. Mascota vaca, pero si no hace nada esta mascota vaca. ¿Cómo tú, una vaca? Hola, vaquita. Hola, cerdite. Venga, perrete. Tío, no me hace nada esta vaca. ¿Qué broma? Ven aquí, vaca, que tú no vas aquí. Cumpleaños fatal, te pases muy mal. Hostia, si me pongo esto aquí, ¿qué pasa? Los regalos, los papeles para ti, los regalos para mí. Bueno, mejor, los papeles para mí, los regalos para ti, porque un papel puede ver un millón de euros. Y regalarlos, ¿te imaginas? El cerdo es mal. ¿Me has dicho cerdo? No, a ti no, a esto. No, Markeliu me ha dicho cerdo, cuando Markeliu es el cerdo. Un cerdo por ahí. No le mire a nadie. No le mire a nadie. ¿Qué pasa si le mire a nadie? Pues que te ríes. El conductor que no se ríe. No se ríe. Hostia, esto de gallina me deja guay, mira. El conductor no se ríe. Me deja de la guay, mira lo de gallina. Hostia, ¿cuánto corre esto está hecho? ¿Qué? ¿A que sí? Porque Marquitos para cada parada, me dejas enseña de una cosa, Markeliu. Markeliu. Y si andas en cuarzo. en el caso mira el señor que te va a encantar algo incómodo a la vista ya tampoco es tanto transportarte ya claro ya sé pero estamos haciendo esto esperad un momento está guapo la sabiduría no es guapo que yo si no si no es guapo que yo si gallina doméstica de un huevo así que me estás diciendo que es lo guapo ojo de las nuevas que se han puesto a dormir ayer a lo alto no tenemos hamburguesas y si puedo que el palo del gallinero bien pero después me destino nuestro pecho vamos a hacer muy bien mazuka 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 venga 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 o no en casa rargel en contra patito en la esquina esa pues querega de tantes reinas porque todo el palo deja para abajo venga y cumpleaños Esto en teoría son pollos o gallinas lejorn como malte Solo hay hamburguesas Solo hay hamburguesas Y no os vais a quejar Hostia, esto te será O sea, ¿qué será esto? No sé, yo lo voy a invocar porque voy a acabar con mi mundo ¿Qué es? A ver, en teoría si esto en pacífico lo creo no debería más de nada porque se iría Pero no, no, no Esto ni siquiera es bueno en mi versión Bueno, no me fío, bueno Voy a crear algo, ¿no? Voy a hacer aquí una mínima escarobranca ¿Qué pasa? Creo que parece que junto uno con diez Uno con diez ¿Qué parece fácil pero no lo ves, ¿vale? ¿Cuánto es uno más cerdo? Murciélago, claro, no creo que crean aquí uno Fuma como Draco Tiene que ser de diapas Aquí está el pobre murciélago Oh, dios, tía Mira, los murciélagos se habrán quedado colgados Mira que excitante el murciélago Adiós Qué guay los murciélagos Míralos ¿Sabes qué? ¿Sabes que sí? No pongas tantos que... Yo pongo tantos porque quiero, ¿vale? Pues en nuestra casa nos murciélagos en el pecho pegados Aquí hay mucha luz, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hay con tantos murciélagos ahí? Yo no se me fijó El Rubik's Mira lo que voy a hacer Aquí hay otro, mira Un murciélago más codona por ahí ¿Qué es el que te gane codona? Noo ¿Por? Ojo, eh, los murciélagos están mordiendo las gallinas Las gallinas se deciden enchar con dos polona ayuda ¿Qué es lo que pasa si... ¿Qué es lo que pasa si esto como se dice? Ay, creo que pasa si te gane una codona Ah, claro ¿Veis esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Nada, vamos que no quiero Pero, ¿hay algún problema? Sí, y se me está acabando la memoria Vale, pastor Yo voy a hacer una granja El espacio más pequeña para el conejo Porque así se merece este animal Que es broma, hombre Mira, así no se me hace animal Este animal o por aquí O por aquí al espacio Que él salta O a la libertad aquí Muy bien, huir, bonito, huir ¿Por qué no pones animales en la libertad? ¿Eh? ¿Qué es que nos hayan jaldados? ¿Qué? ¡Eh! Buah, karma ¿Cómo que te hable? En eco, igual tienes que hacer un chupón mitad Mejor Ya sabes por qué en eco No, 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 no Te estás equivocando Es que tengo mentiras de batería, solo Empleaños 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 felices Ostrich Ostrich Que es avestruz en una granja Adelante, el avestruz no pega en una granja Pero bueno Ya tú, pero quedó bien No, es una granja, no ¡Camel! ¡Marquín! ¡Haz un cedólico! ¿Los camellos sueltos? Sí Porque eso es como son prea ¿Por qué no ponen solo de arena para ellos? Porque ellos van a estar aquí en la losa En la madera Ya, pero Tienen más vida si os ponen sin arena Gorgonano ¿Sabías? Todo el día me ponen yo Tienen menos posibilidades de modir Greno, greno Racon, que es mapache No Los mapaches van a matar a las gallinas Creo, eh Mira Si nos matan Bueno, mejor Con que no mate a las de ahí A las de ahí Ya Que es lo más importante Además la gallina Venga, Racon Además de aquí Él nunca va a poder matar a una gallina Y está hablando Ojo, sí Porque el mapache ¡Pues una gallina! Mira, me voy a poner así Tu modo de fuego ha cambiado El modo de supervivencia Sí Tu modo de fuego ha cambiado El modo creativo Imaginaos, chicos, mira Tu modo de fuego ha cambiado El modo de supervivencia Creo que estos te atacaban A ver Eh, que me pongo agresivo Vamos a traer la armadera Creo que los murcielagos te atacaban Chicos, estamos aquí en la serie Como ya sabéis todos Y vamos a A suicidarnos Es broma, hombre ¿Y por qué no te pones una mejor armadera? Venga, te libero antes de matarte Esto es por tu nada Venga ¡No! ¿Quién es? ¿El mapache? Sí Pues si tenemos un estatus Ojo, los murcielagos Que hay por ahí dormidos Unos estatus ¿Sabes que yo tengo una espada de fuego? Aunque os haya ido a ganar Los ostriches aquí durmiendo Sí, la ley Yo puedo hacerlo Es el alcalde Tú ¿Quién va a ser el seno? Pues yo soy el presidente Y el presidente me anda más que el alcalde Mira, vamos a colocar una oveja La muerte ahí Mira carne, filita Mira, vamos a hacer una cosa, chicos Y vamos a hacer Tengo la pregunta, Márquez ¿Y por qué siempre que tenemos que jugar un mundo Tiene que ser la... ¡Calla, calla! Tumor de fuego ha cambiado A la mano de sufrir la iglesia ¡Chicos! ¡Chicos! Carne, carne Espera Ya le he liado Tumor de fuego ha cambiado A ver ¡Va a ser chupada! ¡Espera, calla! ¡Ya! ¡Va a ser chupada! ¡Calla, calla, calla! ¡Chicos! ¿Cómo hacer? ¿Cómo conseguir carne de una cabra? ¿Cómo conseguir carne de una... ¡Joder! ¡Una abeja! Tumor de fuego ha cambiado A la mano de sufrir la iglesia No, esto no es Tumor de fuego ha cambiado A la mano de sufrir la iglesia ¡Chicos! ¿Cómo conseguir carne de una oveja? Si... Si quieres Estar aquí Si... Esto es mi granja La he hecho yo en modo Osa creativo ¿Cómo vamos a conseguir carne de una oveja? Si no queremos matarla a la pobre A ver, chicos Lo primero Si no queremos matar a la oveja De sufrimiento Y que la pobre lo pase mal Hay que hacer así Ya tendríamos carne fresca ¡Jajajajaja! ¡Eso no voy a subir a la youtuber! ¡Tú mueres! Depende, si digo dónde... ¿Qué sabes? ¿Le vivimos? No, pues... ¡Hustia! Vivimos en esta en Belga ¿Sabes si Marcos? ¡Uy, qué susto! Marcos ¡Mira qué huele a la unja! Si abranjas no tienen... Si abranjas son rojas ¡Hustia! ¡Miniatura va a ser así! ¡Mira, Neco! Pues si eso podemos hacer en iglesia ¡Miniaturita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Va a ver tú! ¡Miniaturita! ¿XD? ¡Heló, Heló, Heló! ¡Escoge! ¡Heló, Heló, Heló, Heló! ¡Heló, Heló, Heló! ¡Escogí otro avión! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Y un animal, no, 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 no! ¡Eh! ¡Que de verdad es que no hay nada! ¡Caballo! ¿Dónde está el pene del caballo? ¿Dónde está el pene del caballo? Yo digo escobies porque son muy difíciles de domesticar Porque sí Hombre, a los nuestros los tenemos domados Ya, pero tú, ¿tú serlo? ¡Mierda! ¡Markel, ya me imagino un policía lleno de un caballo! Chicos, like Bueno, ya es de noche Like para la parte de fuera del grámero Que si lo tienen los animales se van al ferió O si hace calor se van al calor O si hace frío se van al ferió Como tienen pelo y plumas pues es igual ¡Lorito! ¡Cerdusji! ¡Markel! Quiero una rata ¡Ah, no, rata! Yo prefiero Roblox Yo prefiero este ¡Venga! Si yo prefiero Gran Rosal ¡Mierda! Yo prefiero... Roblox, 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 Roblox ¡Está, ver, está, ver! ¡Está, ver, está, verga! El eco, cae, mira El eco, mira Típica... O sea, mira Típica serpiente que hay fuera de la granja Pero típica serpiente que entra por esos bordillos dentro de la granja Típica serpiente que entra dentro de un granero a atacar a las gallinas y no puede Y típica serpiente que salta, se enrosca por ahí, hace lo que sea para subir ahí, aparece ahí de leno y se enrosca aquí O sea, esto está petado de todo Y tú, ¿por qué darme si os de noche, eh? ¡Activate y sal de esta granja a buscar a hembras! ¡Hostia! Bueno, chicos La granja creo que ya estaría, ¿vale? Like para la parte de por ahí Espera, antes de nada Miñatuda Me asusta, ¿no? Tú no quedarás dentro de aquí, no sé Quiero comer a la bufinos Viendo Mariana May, que es una youtuber de gallinas Tío, mañana hay cole, es lunes, hoy es domingo, hoy es los domingos Chicos, si me tuviesen que poner el día viernes o el día domingo, le diría el día viernes Porque desde el día viernes ya habría fin de semana Y luego serían, o sea, de domingo, dos días de fin de semana Enrolla tres, desde que acabas el curro, o sea, el cole ¡Guau, guau, esa chupata! Lobo, mira Tienes que ponerlo ¡Eh, tú, ¿a dónde vas? ¡Mira, le cojo, eh! Es que hay un logro que es dormir ¡Barry, va a ser este el mío, ¿vale? Los perros estos de noche, eh ¡Guau, guau, guau! ¡Cuidado a los animales! Ojo, que son muy agresivos, míralos Pues bueno, hasta aquí chico chicas, amigos, amigos, amigos A ver si me sigue Enemigas Bueno, sí, sí me sigue, me hace un monstruo Bueno, adiós chicos Bueno, ya tenemos el libro que nos sigue O sea, enero, espera, ¿cómo sería? ese lobo, ese lobo es como de una cosa de enguts pets o animal pets que pasa si pones eso, quitas el al ser un lobo normal con el collar normal y el nombre normal se te guardaría el lobo curiosidades de la vida un pet cherenigarfil